Jalto Pedraza Yo quiero que tú vengas a bailar morena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Yo quiero que vengas a bailar morena Yo quiero que tú goces mi limón y negra Te entregues en mi lecho a sentir deseos Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Sentir contra mi cuerpo en la mente tu aliento Jalto Pedraza y la Nueva Tierra Baila y los duques de México Yo quiero que tú sepas que me perteneces Yo quiero que me abraces y también me beses Yo quiero que tengamos un amor sincero Yo tengo para darte toda mi locura Te pido que me creas no es una aventura Yo quiero que tú vengas a pedirme nada Por la mala, por la buena Yo quiero que tú seas todo mi mañana Por la mala, por la buena Me entregues tu cariño estando enamorada Por la mala, por la buena A la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Por la mala, por la buena Ay, te quiero que vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas mi limón y negra Por la mala, por la buena Te entregues en mi lecho a sentir deseos Por la mala, por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la mala, por la buena Ay, te encuentras mi cuerpo, no es mi petro aliento Por la mala, por la buena Yo quiero que vengas a bailar morena